Para este domingo 28 de abril el Comité Municipal de Ajedrez de Ocaña tiene programado realizar una nueva jornada de la actividad de ajedrez al parque. La invitación es a todos los amantes al juego ciencia. Este domingo a partir de las 9 de la mañana estaremos aquí al frente del Hotel La Caritama realizando dicha actividad como siempre la hemos venido realizando, pero ya hemos, junto con el monitor William Correa, que él va a traer a algunos niños ya que él está enseñando, los tiene ya en el nivel 1, van a pasar a nivel 2, y la comunidad en general está invitada para que se haga partícipe de este evento, preguntar, hacerse presente en dicho evento y participar, así sea no sepa jugar ajedrez, ahí se les enseña. Además, ya se tiene fecha prevista para el inicio del primer campeonato municipal del 2024. En el mes de junio vamos a realizar el campeonato o el torneo municipal, que es el torneo grande que realiza el Comité Municipal de Ajedrez. Lo vamos a realizar en dos categorías, como se les dice a los maestros y aficionados. En los aficionados nos interesa mucho porque ahí es donde van a participar los niños, y vamos a dar muy buena premiación, incluyendo detalles y hasta dinero, trofeos. ¿En el Hotel La Caritama? Sí, señor, vamos a realizar dicho evento porque el Hotel La Caritama siempre está presto a colaborarnos en la ajedrez. El objetivo por medio de estas actividades es continuar con el fortalecimiento del ajedrez en Ocaña e incentivar la práctica en niños y adultos.